El día, 14 horas, se realizan dos vallanamientos en el barrio Parque Oeste y en el barrio Pampa en el marco de una causa por robo calificado ocurrido la semana anterior y se procede al secuestro de un revólver calibre 22, el cual contenía 10 cartuchos del mismo calibre en condiciones de disparo, de una carabina calibre 22 y de 45 cartuchos calibre 22. Se procedió a la demora de una persona, un hombre de 30 años, quien es indicado, conforme la investigación que se lleva adelante, como el responsable de este hecho. Es llevado a la comisaría 14 y notificado de la causa que se le sigue en contra por este hecho. Tenemos luego una...